Postrado ante la cruz en la que has muerto, a la que yo también te he condenado, solo puedo decirte que lo siento, solo puedo decirte que hoy te amo. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial que hace salir su sol sobre los buenos y los malos y manda su lluvia sobre los justos y los injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, esta primera semana de cuaresma la terminamos con un llamado a pertenecer a Dios cumpliendo su voluntad. El Señor nos invita a amar, llamar a todos, hasta a los enemigos, hasta a los que nos hacen mal, hasta a los que nos persiguen y calumnian. ¡Qué difícil es esto! Pero esta es nuestra vocación, el amor. Cuando nosotros gozamos el amor de nuestro Padre, podemos amar a todos como hermanos, aunque hay hermanos muy difíciles. Tenemos que escuchar el llamado del Señor Jesús a que seamos hijos de nuestro Padre Celestial. Sean pues perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. Tenemos que mejorar nuestra relación con todas las personas, inclusive con los amigos tenemos que mejorarla, y con los enemigos también, con aquellos que nos hacen bien y con aquellos que nos hacen mal, con aquellos que hablan y nos apoyan, y con aquellos que nos critican, persiguen y calumnian. Tenemos que mejorar nuestra relación. Tenemos que aprender de Jesús, amar a nuestros hermanos para que nos parezcamos a nuestro Padre. Porque si amamos a los que nos aman y saludamos a los que nos caen bien, ¿qué hacemos de extraordinario? Es decir, para ser perfectos como nuestro Padre Celestial, hay que poner el extra, el extra del amor, y preguntarnos cómo haría Jesús las cosas, cómo trataría Jesús a las personas. Tenemos que mejorar nuestra mirada y nuestra actitud para con el hermano. No hay que mirarlo como aquel que es enemigo y condenarlo, hay que mirarlo como hermano. Tenemos que mejorar nuestra mirada y nuestra actitud para con el hermano. Cada día será entonces un reto para parecernos a nuestro Padre, que hace salir el sol y caer la lluvia para todos. Nuestro corazón tiene que ser para todos. Porque si amamos a los que nos aman, ¿qué recompensa merecemos? Mis queridos hermanos, todo esto que nos pide el Señor no es fácil, pero es lo único que vale la pena. Ser como nuestro Padre Celestial. Así que, alegrémonos y esforcémonos cada día a ser como nuestro Padre. Este es nuestro gozo, este es nuestro reto, pero también es nuestra identidad y nuestro orgullo. Parecernos a nuestro Padre, amando a todos nuestros hermanos. Mis queridos hermanos, ánimo, nuestra belleza, nuestra riqueza y nuestra alegría es ser como nuestro Padre Celestial. Paz y bien y seamos los mejores hermanos dando el extra, poniendo nuestro corazón extraordinario en lo ordinario de nuestra vida. Mejoremos nuestras relaciones, nuestra mirada y nuestras actitudes para con los hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Paz y bien. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento, perdóname mi Dios crucificado. Perdóname, Señor, hoy me arrepiento, perdóname. Gracias por ver el video.